¿Qué significan los docentes educando y educadores? Hoy agrego a mi vida un capítulo más de enseñanza que me enseñó la Escuela 83 en su centenario, 100 años haciendo historia y les agradezco a todos por haberme enseñado hoy parte de esa historia y haberme enseñado parte más de una lección más de educación. Muchas gracias, feliz cumpleaños querida Escuela 83, gracias por todo lo que haces, querido docente, gracias alumnos, gracias a todos. Gracias a todos.